¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿No te gustaría traer un calor de una forma dulce? Pues no busques más. Coge un cazo, enciende el horno y saca todo el chocolate que tengas guardado. Hoy vamos a hacer bizcochitos con chocolate a la taza. Y quédate hasta el final de vídeo porque te diré cómo disfrutar aún más de esta receta. ¿Te animas? ¡Puedes apiar los cuchillos! ¡Que empezamos! Para 20 bizcochitos necesitamos 3 claras de huevo, 90 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y 90 gramos de harina. Para el chocolate necesitamos 4 vasos de leche, 2 palos de canela, 1 cayena, 100 gramos de chocolate de cobertura, 50 gramos de nata para montar y canela en polvo. Empezamos vertiendo las claras de huevo en un bol. Le ponemos una pizca de sal para asegurarnos de que monte y empezamos a batir hasta que esté a punto de nieve. A continuación vamos echando poco a poco el azúcar. Yo le he puesto 30 gramos de azúcar blanco y 60 de moscobado, pero tú puedes hacerlo con un solo tipo de azúcar. Y batimos bien hasta que esté incorporado. Seguimos la receta añadiendo las yemas de huevo, batimos un poco y apagamos. Por último vamos tamizando la harina sobre la masa y la incorporamos a esta con movimientos envolventes. Hacemos lo mismo hasta acabar con toda la harina. Ponemos una manga pastelera con una boquilla lisa en un vaso medidor con una goma de pollo para que la masa no salga. Vertemos la mezcla dentro de la manga. Preparamos una bandeja de horno con papel sulfurizado. Estas manchas que veis son de otra elaboración. Como no estaba muy manchado, reutilice el papel. Quitamos la goma de pollo y empezamos a darle forma a la masa. Esto ya es a vuestro gusto. Pueden ser bastoncitos, en forma ovalada o redonda, como queráis. Y lo llevamos al horno previamente precalentado a 200 grados durante unos 8 o 10 minutos. Una vez listos, los sacamos y los dejamos enfriar. Mientras, vamos a hacer la segunda parte de la receta. En una olla vertemos la leche, las ramas de canela partidas por la mitad y una cayena entera. Dejamos a fuego medio hasta que esté bien caliente. Entonces apagamos el fuego y tapamos con papel film. Dejamos infusionar un mínimo de 30 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos el film y colamos la leche con una malla fina. La canela y la cayena ya se pueden tirar. Volvemos a verter la leche ya infusionada en una olla y la calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente, le agregamos la cobertura de chocolate y mezclamos bien hasta que se deshaga y se incorpore. Ya veréis cómo irá cambiando de color. Una vez listo, colocamos un embudo en el recipiente donde vamos a guardar el chocolate y encima un colador. Y vertemos la bebida. Y ya para acabar y de manera opcional, vertemos la nata para montar en un bol y la batimos hasta que esté completamente montada. Para asegurarte, deja la nata en la nevera, que esté bien fría y el bol pola en el congelador durante 5 minutos. A emplatar. En un plato colocamos los bizcochitos superpuestos, tantos como te vayas a comer. Y encima le espolvoreamos azúcar glas, para darle un toque dulce y simular la nieve. En una taza vertemos la leche con chocolate y encima le ponemos una cucharada de nata montada. A la taza le espolvoreamos canela molida. Esto le va a dar un toque extraordinario. Y ponemos la taza en el plato. Puedes ponerle una canela en rama a la taza, simulando una pajita, para que le dé aún más sabor. Mira qué bonito queda. Ahora sí que estoy entrando en calor. Ha quedado delicioso, una maravilla. Cuando hagas esta delicia, mándame una foto por Instagram para que se me pongan los dientes largos. ¿La receta te ha encantado? Estoy segurísima. Así que dale me gusta. ¿Todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Y de paso, dale a la campanita para seguir disfrutando de más recetas como esta. ¿Tienes alguna duda? Dímela, que te la resuelvo. Y ahora sí, el truquito para disfrutar aún más de esta receta. Cierra los ojos. Imagínate un día de frío, de mucho frío. Estás en casa con la familia y no os apetece salir. Os hacéis estos bizcochitos con chocolate y os hacéis todos en el sofá, con la manta por encima. Estáis bien calentitos viendo una película mientras disfrutáis de la merienda. Ahora sí, si no os había convencido, ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Cúkelaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!